¿Qué tal amigos? Nos encontramos desde el Mercado Central en las Corvinas de Gloria. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy alegre por la visita de ustedes. Estamos siempre a la orden. ¿Nos puedes contar cómo surge este negocio familiar? Bueno, sí, es aproximadamente hace unos 58 años. Nació por la idea de mi abuelita, que creó este plato tradicional, que hoy es muy conocido a nivel mundial. El negocio tiene ya y va por la cuarta generación. Yo estoy a la cabeza del negocio, administrando. Hemos hecho cambios muy importantes que han dado mucho resultado. ¿Nos podrías explicar cuáles son esos cambios que hacen la diferencia para la competencia? Bueno, sí, hace tres años empezamos a darnos cuenta que la gente necesitaba un lugar más acogedor, tener algún plus adicional mientras se sirve su Corvina. Por eso es que hemos incrementado el tema de Internet, zona Wi-Fi para los clientes. También hemos incrementado el tema de servicio a domicilio, la pantalla publicitaria, donde se pasa los fines de semana el fútbol, donde vemos las importantes ligas europeas y la gente fascinada viendo el fútbol. ¿Nos puedes contar qué le hace tan especial a la Corvina de Gloria? Bueno, aparte del amor, la preparación, el gusto por cocinar, es el tema de la buena atención, el delicioso sabor que tiene cada plato que se va haciendo, la yapa, que eso no podemos perder. La yapa es muy tradicional aquí en las Corvinas de Gloria y a la gente eso le gusta mucho. Sabemos que las Corvinas de Gloria estarán participando en el evento más importante del continente, Quito en Boca. ¿Nos podrías explicar brevemente cómo se desarrollará este festival? Bueno, la Feria Iberoamericana de Alimentos y Bebidas 2015 se va a desarrollar en el Centro de Comisiones Bicentenario, del 23 al 25 de octubre, donde chefs importantes de varios países van a venir a una competencia mundial. El Ecuador es sede de la clasificación para el mundial que se va a desarrollar en el 2016. Aparte de eso, en este evento vamos a contar con la coctelería, una competencia de cocteles y también el festival gastronómico Quito en Boca, donde reúnen a las huecas tradicionales de Quito y la gente puede deleitarse con los mejores sabores tradicionales de la ciudad. Y posteriormente sabemos que vas a participar en otros eventos, ¿nos podrías decir cuáles son? Bueno, sí. El evento importante también que se nos viene para las fiestas de Quito, en un homenaje a la bella ciudad, se vienen las huecas quiteñas, donde están reunidas las 20 mejores huecas de Quito. Esto va a ser en el Centro de Comisiones de Quitumbe para la gente del sur. Esto va a ser todo un éxito porque esta hueca tradicional, esta hueca patrimonial, estará presente con su producto tradicional, que se vende en el mercado central por más de 58 años. ¿Nos puedes ayudar con los números telefónicos en donde se pueden realizar los pedidos? Claro que sí. El servicio a domicilio estamos atendiendo en el 2958-638 y en el 099-89-122. Atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, de lunes a sábado y el domingo de 7 a 3 de la tarde. No se cierra nunca. Feriados, todos los días están abiertos. Todos bienvenidos. Sabemos que las Corbinas de Gloria se encuentran en todas las redes sociales. ¿Nos puedes decir cómo las encontramos? Bueno, sí. Estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook. Estamos como Las Corbinas de Gloria. Tenemos un canal de YouTube también, donde pueden encontrar más de 20 videos de diferentes entrevistas que nos han realizado los medios de comunicación. Y también estamos en Twitter como Corbinas de Gloria. Para finalizar, ¿qué te parece si invitas a quienes nos miran que visiten Las Corbinas de Gloria? Claro, a todos los amigos de DJ TV, estamos totalmente invitados acá a Las Corbinas de Gloria en el Mercado Central, tu hueca patrimonial por más de 58 años. Bienvenidos. Las Corbinas de Gloria ya estuvo en la hueca de DJ TV.